Esta canción es dedicada a una mujer que a pesar de tantas veces que han hablado de ella Siempre ha puesto la cara en alto por nuestra Honduras, Centroamérica Unido representa Aunque gane o pierda, yo estoy con vos Aunque gane o pierda, mi voto yo te doy Esto es para Natalia, la competencia es dura Ella representa, nuestra bella osura Vamos a apoyarla, vamos a animarla Es una ganadora, mujer luchadora Este fanboy, mi nombre es Mr. Brian En este certamen saque hermosas y varias Pero mi cartella tiene cualidades necesarias Su nombre es Natalia, apoyo full a las cinco estrellas Ella guida por adentro y por fuera Entre todas las mujeres una guerrera Y te sientes que serás siempre la primera Aunque gane o pierda, yo estoy con vos Aunque gane o pierda, mi voto yo te doy Una catracha latina, una gran modelo Una chica fina, humilde y tranquila Vamos a apoyarte, catracha a la cima Tú en la destina, latina mano arriba Vamos a apoyarla, vamos a animarla Es una ganadora, mujer luchadora Esto es para Natalia, la competencia es dura Ella representa a nuestra bella osura Esto es para Natalia, la competencia es dura Ella representa a nuestra bella osura Vamos a apoyarla, vamos a animarla Es una ganadora, mujer luchadora Esta ganadora es de Natalia, nuestra belleza latina La que nunca se da por vencida No importa lo que digan Tener el apoyo de Centroamérica Unida Confiando en Dios, romperemos la barrera Cuantas críticas que a ti te aferran Solo adelante como la guerrera Que tú eres la jefa de esta carrera La patrona, la que de nadie se deja Tener un pueblo entero pa' que te proteja En tu corazón mucho amor se refleja Pero en la mitad hay que ser pareja Tranqui mi Natalia, solo persevera Que las cosas grandes vienen desde arriba Y las malas van pa' afuera En tus manos con orgullo levantando la bandera Las cinco estrellas, yao Vamos positivos caminando pa' la cima Con pasos de gigante pa' que todo el mundo decida La number one, la que en Honduras se refleja Aplauso para ti y todo el mundo que lo sepa Hoy en Natalia, quiero decirte que te apoyamos Así que todo dura que levante la mano Una mujer luchadora y guerrera Con todo esfuerzo representando nuestra tierra En verdad que eres un milagro Representando a todos los candidatos Quiero que el ser soquitamos contigo Que Dios bendiga tus objetivos Mujeres como tú siempre se ríen En los problemas ellas nunca se ríen Master Man Boy está contigo Arriba los ánimos con mucho optimismo Eso es para Natalia La competencia es pura Ella representa Nuestra bella cultura Vamos a apoyarla Vamos a animarla Es una ganadora Arriba los ánimos con mucho يا St. ser mambuis, menipodo, y ser fria, el inflom, panegas, el elegido, enche con his back